Es la gracia, cabeza de bombillito. Oye, pero es un bacán. Pues obligado, ¿quién no? ¡Chelpe! ¿Qué? Es la puritica, ¿verdad? Yo les prometo que apenas se solucione todo, les desocupo inmediatamente. O sea, nunca. Ya, caray. Va. ¿Saben qué? Yo más bien me voy. Hasta mañana. ¿Qué dijo? Que le iba a dejar a Fido. ¿Verdad? Nos vemos. ¿Verdad, huanchito? Yo sí soy de Malaja. Y eso es que yo soy un tipo bacano. Un hombre de hogar, de familia. Mira, echado por mi propia mujer, de mi propia casa. Sí, señor alcalde. Mire, yo creo que lo más conveniente es que usted trate de descansar un poquito. Con el día tan pesado que tuvo, debe estar mamado. Hasta mañana. ¿Qué tal Lucy? Yo que le he dado todo. Me he portado como un príncipe con ella. Carro, casa, beca. Todo lo que ha pedido. ¿Y cómo me paga? Con una moneda de cuero, ¿ye, va? Bueno, si necesita alguna vaina, no duden a avisarme, oye. Hasta mañana. Mira, huancho. Bueno, me abandonan mis dos mujeres y me vas a abandonar tú, mi mejor amigo. No, señor alcalde. ¿Cómo se le ocurre? Aquí estoy. Ven, ven, huanchito. Siéntame. Huanchito. He estiado por mi Lucy. He estiado de mi casa, por mi mujer, como un perro. ¿Qué digo como un perro? Ah, porque ya está el lunático José ese, he echado en mi cama así, con sus paticas allá arriba y comiéndose mi comida. ¿Qué tal el perro descarado ese, oye? Sí, señor alcalde. Eso es para que usted vea que la vida da mucha vuelta. Sí, sí, huanchito. Pero ¿y yo qué voy a hacer ahora sin mi Lucy? ¿Sin mi Susi? Lucy, hasta arriba, ¿viste? ¿Viste? ¿Yo qué voy a hacer sin mis musas? ¿Qué voy a hacer? ¿Ahora dónde quedo yo, huanchito? En mi casa, por desgracia. ¿Qué? No, 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 que bienvenido, señor alcalde. Huanchito, ¿no tienes por ahí un roncito para ahogar estas penas? No, hombre, nada. Bueno, entonces escúchame, huanchito. Quédate ahí. Mira, cuando yo conocí al flaca. Tan regio, mi yerno, tan solidario. Cuénteme, aquí entre nos, ¿qué fue lo que hizo para que el zángano se quedara dormido? Para que conciliara el sueño. ¿Le canto una canción de cuna? Ahorita no. ¿Lo arropó, lo meció? Ahorita no, suegrita. Usted, los hombres, definitivamente todos cortados con la misma tijera. Ese descarado sinvergüenza poniéndole los cachos a la mujer y usted acolitándole. Le dije que ahorita no, por favor, caray. ¿Cuándo será que mi hija abre los ojos y se da cuenta que usted es un zángano de aquí a Pekín? Porque el hecho de que no le haya puesto los cachos todavía, no quiere decir que no lo hagan en cualquier momento. Ya, me amargó el juguito y me amargó la noche. Hasta mañana, suegrita. Que descanse. Que se sueñe comiendo rile gallina, ¿oyó? Y que amanezca con el hocico y una moscas. ¡Se lo buscó! ¡Argela, mi amor! ¡Toma! Ma, quieta y en primera. Que el papá sepa que lo que hizo no está nada bien. ¡Argela! Pues sí, tenía razón. No. ¡Argela! Aguanta, aguanta, sí, ma. Mira, si tú le abres hoy la puerta, te lo va a repetir un millón de veces. Por favor, resiste. No, esa no es la respuesta correcta. A ver, vamos con otra. Dígame, suegrita, ¿en qué año se ganó el Espreso Rojo la estrella número 6? No le entiendo. Bueno, no, no, no. Vamos con una cosa más fácil. Cánteme el himno nacional. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hacer una cosa. Le voy a quitar la mordaza. Pero usted me promete que habla pasito, porque si no le reviento a este toro en la cabeza. ¿Sí? Cuidadito con vociferar, porque se entera Ángela. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. ¿Qué es la pendejera? Le parece una gallina. Ya. Cuidado. Cuidadito, ¿o por qué? Humanita. Eso está bien. Está bien así. Humanita. Yo lo único que le quería decir era que si usted quiere usar mi camita, para que duerma solo, por supuesto, no conmigo ni más alta. No, qué horror. Nunca, nunca. Yo se la cedo. Con muchísimo gusto. ¿Le está hablando en serio? Pero por supuesto, ¿por qué lo duda? De todo mi corazón. ¿Usted sería capaz de hacer algo así por mí? Toda una vida. Créame. ¿Le voy a creer? Hay algo en su mirada que me dice que está siendo sincera. Yo aprendí. Cuidadito. Confío en su palabra. Sí. La voy a soltar. Gracias. Yo realmente me lo merezco, ¿sabe? Ahí está. Gracias. Bueno. ¡Wow! ¿Mejor? Muchísimo mejor. Le quería... Le quería preguntar, si me permite, por supuesto. Yo... ¿Puedo ir por mi pijamita? Sí, vaya. No se demore. No. Muy rápido, maña. Sí. Yo le cumplo un pijito. Perdón de haber hecho ese ruidito. Espíritu. ¡Mamó la gran infeliz que creyó que iba a ser mi cama! ¡Nunca! ¡Jamás! ¡Ay, mi amor! ¿Por qué no? Buenas noches. ¡Pedazo de Mequistrefe! ¡Ya, mamá, ya! ¡Feliz! Ojalá amanezca con lumbago y torcido en la tortículis. ¡Qué risa me da! ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Usted cómo carajos entró hasta aquí? ¿Quién lo dejó entrar? ¡Mi yerno! ¡Ay! ¿Y eso qué importa, bollito? Lo que importa... ...es que estoy aquí. ¿Qué está haciendo? ¡Váyase! ¿Qué está haciendo? ¡No se hace ni un centímetro más! ¡No! ¡No! ¿Qué sabe una vaina? ¿Qué? Tú jamás te podrás meter a un convento por la sencilla razón... ¿Qué? ...de que tú no puedes vivir sin mí. No, no. No, no. Tú sabes que yo para el amor contigo siempre estoy real. No, 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 no. ¡No! ¡No! ¡Váyase! 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 ¿Dónde está? ¿Quién? El... ...el ladrón. ¿Qué hablas tú, abue? ¿Seguro era un ladrón? A mí me pareció que estabas soñando con otra cosa, como que nombrabas a... ¿La puerta tiene seguro? Sí. Sí. Ay, abue, relájate, de verdad. Estas pesadillas tuyas. Tenemos que hacer algo. No duermes tú, no duermo yo. Y al paso que vamos, vas a terminar enferma. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Váyase! 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 ¿Qué es esta vaina aquí? ¿Saba? Señor alcalde Señor alcalde, ven acá No, no, alcalde, soy yo, alcalde, alcalde ¿Cuál besito soy, alcalde? ¿Qué te pasa? Oye, me pegaste ese puto de susto, casi me da un paro Señor alcalde, ¿por qué no se va para su cuarto? Vamos a estar todo torcido aquí No, 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 aquí estoy bien, aquí estoy bien ¿Qué pasó? ¿No le gustó el cuarto de Pipe o qué? Sí, 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 lo que pasa es que... ¿Qué es lo que pasa? Ven, 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 lo que pasa es que tú sabes que yo estoy acostumbrado a dormir con mi flaquita A ronchaitos, ahí bien rico siempre Y la única es que yo no estoy con ella Sí, 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 ya sé, con que ella ya no me tiene que dar detalles Vení hablando, ven, ¿a tú qué haces aquí? Oye, que este te halo en el cuarto también Ay, chuchi, o sea que ya son mutuos Ya, 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 duérmase ¡Vamos! 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 ¡Ay, carajo! ¿Qué está haciendo? ¿Cómo que qué estoy haciendo? Estoy barriendo, ¿no es obvio? No, mi vida Yo pensé que desde que me cancelaron la licencia de piloto había dejado la escoba Ay, amaneció chistino, maña Me sentó a dormir en la sala Va a tocar repetirle la dosis esta noche ¿Dónde carajos está el alcalde? ¿Yo qué va a saber? ¿Acaso soy su secretaria? Vaya, atíndale usted en la suite donde lo dejó acomodado Alcahuete Atremido Patando bien, levántese Descarado ¿Qué crees? ¡Mete! ¡Mata de miedo! ¡Ya va a ver! ¡Ya va a ver! ¡Uy, chica! ¡Alcalde! Niña Lore, buen día ¿Qué está haciendo? Nada, nada ¿Qué pasa? Que yo me tengo que tomar mi dosis de café antes de arrancar el día Porque si no, no funciono Ay, chuchi Señor, no, no me refiero a eso Me refiero a... Ay, a esas fachas Ni verdad Tú te refieres a la mecha A la cipote pinta bacana que tengo Lo que pasa es que yo fui al baño Y el baño estaba ocupando Yo vine a tomarme mi cafecito ¿Quieres un poquito? Dale, dale Dale un poquito Dale, que está bueno, oye No, no, no Gracias, señor Feria Porque por su culpa ya uno ni siquiera puede andar tranquilo en esta casa Dios, ahí viene, ahí viene ¡Oye, niña Lore! Oye, Erna, Erna Ven, ven, tómate un cafecito Oye, si te das con mi pocillito Y en otro pocillito, Erna A ti, vos te vayas Güeyito, ¿qué tal? Ella se lo pierde porque estoy experto Preparando cafecitos al desayuno Ya Buenos días Buenos días Ahorita voy ¿Cómo vas? Bien, Keri Oye, pensé que Payares y tú ya Nos habíamos dado un tiempo Eso fue lo que me diste a entender anoche, ¿no? No, pues, entendiste bien Las cosas siguen bien ¿Supiste lo del padre Venancio? Imagínate que quiere que Fernando y yo nos preparemos juntos para las fiestas de San Vinito ¿Ah? No, definitivamente Precisamente Ahora que yo quiero estar apartada de él, separada El padre nos pone a trabajar juntos Fíbrate tú Sí Bueno Ya vengo Pues sí, ¿cómo les parece? Eso fue lo que él hizo Y eso no es nada O sea, yo no lo quiero ni siquiera ver en pintura Porque aquí además me parece... Ajá ¿Y cómo están las germos? ¿Las ñañes? ¿Los bollitos? ¿Cómo amanecieron mis niñas? ¿De verdad no lo sabes? Ah, yo creo que amanecieron muy bien Porque yo las veo a todas muy hermosas De verdad ¡Descarado! ¡Ay! ¿Y eso por qué fue? Ah, ¿cómo que por qué fue? Porque por culpa de tu papá Mi mamá ha hecho a mi papá de la casa, ¿oíste? Espero que tú y todos los ferias estén contentos Vámonos, niñas, que de repente empezó a leer maluco aquí ¡Ay, pero...! No jodas, feria Tú con esa marca no clasificaste para los olímpicos Acá te rompe el récord, ¿vale? Eres el único que los 15 segundos de fama no lo dura un segundo ¡Ay! El golpe se acentuó cuando la cacheta proviene de ella ¡Ay! Mi amor, dime qué tengo que hacer para que me perdones Nada, lo he hecho, hecho está ¿Qué quiere decir eso, Al? ¿Que me voy a condenar el resto de mis días por culpa del alcalde? Pero es que resulta que el alcalde no hizo lo que hizo solito Tú le ayudaste El caso es que lo que quiero es que, como sea Tú saques a este personaje de la casa lo antes posible Eso no es problema Se va a ir ¿Tú qué crees? Doña Susi y él van a volver muy pronto Vas a ver Ajá, eso espero Porque de verdad no quiero ningún sinvergüenza viviendo en esta casa Sea quien sea No se preocupen Que ustedes sigan en lo que están yo ¡Baco sin mundo, carajo! Mi amor, ¿me vas a perdonar? ¡Ay, buenas! ¡Buenas, mis asusis! ¡Buenas! ¿Dónde está mi marido? ¡Ay, no te lo dije! ¡Flaca! ¡Flaquita! Mi flaquita Yo sabía que te ibas a volver por mí Yo sabía, flaquita Ni te me acerques Te aviso Y te anuncio Que acabo de contratar a un abogado Para que nos haga el trámite de divorcio Hasta nunca ¡Mierdi! Doña Susi, doña Susi Mire, yo le ruego que reconsidere la posición que tiene Porque es que, mire, son muchos años de matrimonio Son muchos años de estar juntos Sí, son muchos engaños y vagabundería Y montón de tiempo que ese pedazo de sinvergüenza Me coge de idiota todo el tiempo Eso también es cierto Quiero decir que es cierto que él la quiere Créame, yo lo sé Todo el tiempo habla de la flaquita De la garcita De que usted es la mujer de su vida ¡Ay, qué va! La mujer de la vida de Sabas no existe Porque lo que es Es un mujeriego empedernido Y yo estoy cansada ¡Aguanta! ¡No, qué va, qué va, qué va, qué va, qué va Flaquita, no te vayas Oye, Flaquita, pa' dónde va Flaquita, cuela suave Ya, aguanta la burra No eres más ridículo porque no eres más grande Quítate esa toalla que me das pena ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¿Aló? Flaquita, Flaquita, mira Aquí el único que se tiene que ir Es el abogaducho ese que contrataste Para que nos separara Oye, Flaquita, piensa las cosas bien Oye, tú y yo Eso como la olla pa' la tapa El chocolate pa' el agua La leche pa' el café La uña pa' el mugre Aquí el único mugre eres tú Y déjame decirte Te lo merecías Pero jamás Te fui infiel Y no fue por falta de oportunidades Déjame decirte ¡Ah! Pero eso si no me lo habías contado nunca Ay, bueno No te vayas a hacer ahora el ofendido Que me cambias el tema Y aquí el punto es Que yo siempre me he portado Como la señora que soy Y tú siempre te has portado Como el más bandido de los bandidos ¡Ah, no, Flaca! Si hay bandidos peores Oye, no, Flaca Yo lo que quiero decir es que Que yo fui el más salado de todos Oye, porque fue un errorcito así de chiquitico ¡Uno! ¡Uno no! ¡Un montón, Saba! ¡Un montón! Flaquita, Flaquita Mira, Flaquita Piénsalo, piénsalo mucho No hablemos del pasado Hablemos del presente El pasado al pasado Flaquita, mira De aquí en adelante Yo voy a cambiarte, lo juro Flaquita Se me puede aparecer la mujer así más divina Espectacular Con un cuerpazo Pero no, Sácil Nada, nada que ver De aquí en adelante Yo me voy a aportar juicio Te voy a hacer ese esfuerzo Ese sacrificio Subihumano No, pues tan sufrido, no Pero tranquilo Que no tienes por qué sacrificarte ¿De verdad? No Bueno, por mí no lo hagas No te aguantes las ganas por mí Porque a partir de este instante Tú estás muerto para mí ¡Moriste, capuch! Ya, pues Flaquita No, no, no No me digas que he muerto Porque me muero de verdad Oye, piensa, piensa, Flaquita Piensa en Magali Piensa en lunático José Pobre perrito Se va a traumatizar Oye, es tabarro Tiene más reverso un volador Hasta nunca, doctor Dangón No fue ningún placer Fue mujer tuya Flaquita, Flaquita La perdí La perdí Flaquita, la perdí ¡Flaquita, la perdí! ¡Flaquita! ¿Por qué la vida se ensaña En una persona así Tan humilde, tan tierna Tan desamparada como yo? No, no, no Esto es que con esa mano Alcalde, no, por favor La perdí Dios mío, la perdí ¡Dios mío! ¡Dios mío! La perdí ¡Flaquita, la perdí! Bueno, atención Para este trabajo Necesito que se organizen En grupos Y que escojan Con muchísimo cuidado El tema que van a tratar Para eso tienen Cinco minutos, nada más ¿Cinco minutos? Señor Ceci, ¿Será que yo puedo hacer Una pregunta inteligente? Pues si es inteligente, sí ¿Alguien se quiere hacer conmigo? Oye, tú traes de lecho Eres desubicado Ya, cállate Organícense, a ver Ven, vamos a hacer esto Me puedo meter aquí Pero tienes que estudiar Ay, don alcaldito Deje de chillar Su merced Y más bien Deje a Lora Y se jarta esta agüita Que es de lo más de buena Para los nervios De su persona No, no Es que me dejó Me dejó Tú sabes lo que yo soy Soy un dejado Eso es lo que es Su merced Pero es que eso le pasa Por ponérselas A dárselas de artista Porque el matrimonio Es sagrado, virgen, santísima Uno no puede andar Pique acá, pique allá Pique acá, pique allá Porque el picado Termina siendo uno Sí, sí, sí Pero yo, yo, yo ¿Qué voy a hacer ahora Sin mi sucio? Oye, yo no valgo cinco No valgo cinco Pues lo primero Que podría ir haciendo Su merced Es como poniéndose El pantaloncito Y tapándose Las partes nobles, ¿no? Yo ese cuchuquito Mira, de nada vale Que uno Que uno sea un hombre Honesto, honrado Dedicado al matrimonio A la esposita A la familia Ser un buen ejemplo Para todo el mundo Nada Con un resbaloncito Así de chiquitico Y así Todo para el chorizo Oye Parroche, barro Digamos que es un resbaloncito Y que usted es el más entregado De todos Pero entonces Espere un poquito Su merced Espere tantico A que me dice a Susy Se le pase la emberrión Y después usted va Y le explica Y garla con ella Y las cosas se solucionan ¿Tú no oíste que dijo Que no me quería volver a ver No más nunca en la vida Oye, ¿verdad? Ay, su merced Es que yo la entiendo Es que velo a usted En esas hachas Da una tristeza Ay, ¿qué? ¿Qué? Ay, su merced No se ponga así Ay, no me ríe más Más bien, vea Respire profundo Bueno, a ver Inhalamos Exhalamos Inhalamos Don alcaldito O sea, que mejor no respiremos Porque después Nos llevamos una sorpresita Que no queremos Y más bien Jártese el agüita Que eso le quita la nerviera Ábre la ojetita A ver Uste Mira Solo te pido un tiempo Hasta que se calmen las aguas Ay, si te refieres a doña Susy Yo creo que esa agua Nunca se va a calmar Ella tiene una herida abierta Hay que esperar un tiempo Ya verás Patricio ¿Tú sabes Cuando una mujer Perdona una infidelidad O una mentira Con respecto a otra mujer? Nunca Y no es porque se acabe el amor O porque Haya un deseo de venganza Sino porque Cuando la confianza se rompe No hay poder humano Que la pegue Por eso yo no sé Cómo vas a hacer Pero vas a sacar A ese alcalde de acá Porque como veo las cosas Esto va para largo Y yo no quiero tener A ese señor aquí en esta casa No te preocupes Yo busco la forma De sacarlo como sea Bueno chicos Yo creo que lo que podemos hacer Es que nos dividimos el trabajo Para ver si podemos Tener tiempito Antes del recreo Entonces tú hazte El punto número uno Que es el que está más fácil Si no te sale del grupo Y ustedes niñas Háganse el dos El tres El cuatro Y Magali Y yo nos hacemos Los dos últimos puntos Entonces comienzan Vete de aquí Que aquí nadie te ha llamado Sí Pipi Además que yo sepa Ninguno de los otros grupos Te va a recibir Así que te doy un consejo Yo creo que lo que mejor Puedes hacer Es abrirte De todo el colegio Mi amor Magui ¿Será que tú me puedes dar De 120 a 125 segundos Para hablar un momentico? Yo no tengo absolutamente Nada que hablar Con la persona Que destruyó mi familia ¿Viste Pipi Feria? Pero es que yo no tengo Nada que ver Con ese problema Ah no Tú no Pero tu papá sí Sí pero es que Mi papá es mi papá Y yo soy yo Ya Los dos Son sapos Rana El cuento es que canten Mijito De tal palo De tal astilla Todos los ferias Son igualitos Pero esto me parece Totalmente injusto No joda Injusto Injusto Es que tú Y toda tu familia Hayan acabado Con el matrimonio Que tienen mis papás Eso es lo injusto ¿Viste Pipi? Y piensa lo que querías Que negativo eres Vámonos Estarás contento ¿Verdad? Juan No te bastó Con destruir La familia La pera Sino que venís Al colegio Y la humillas Es que ve Que tú eres bien Bueno Yo estaba pensando Como para no Complicarnos la vida Que yo puedo ensayar Con los pelados Una coreografía sencilla Y luego nosotros La ponemos a las canciones Que ustedes ya tienen montadas Las podemos acoplar Listo Va para esa Así Listo Entonces ¿Qué tal te parece esta? Esta tú te la sabes Pues yo hace rato No la canto Pero yo canto lo que sea Tranquila Fernando Yo quiero que sepas Que mis intenciones De mantenerme alejada De ti Siguen en pie Mira yo estoy aquí Trabajando contigo Y estamos juntos Fue porque el padre Venancio Me dijo No porque yo Te estuviese buscando Y yo quiero Que tú sepas eso Yo sé Belli Yo sé Ajá Y él me dijo Que me presentara Con el grupo de baile Y que le iba a decir Que no No me tienes que dar Ninguna explicación Belli Tranquila Pero claro Que si te tengo Que dar explicaciones Fernando De verdad que si Mira yo voy a hacer Todo lo posible Por mantenerme alejada De ti Pero ajá Yo no quiero Que tú pienses Que yo te estoy montando A la seguidora Ni mucho menos O sea eso ni más faltaba Porque a mí eso no me gusta Tú sabes muy bien Tranquila Tranquila Fresca Fresca que todo bien Bueno pero lo que más Me tiene más Muy 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 contenta De todo esto Es que estamos trabajando Junto Y porque esta presentación Va a ser la mejor Mejor dicho Va a ser algo Hermosísimo Mejor dicho Me da muchísima alegría De que estemos trabajando Juntos y eso Ay No mejor dicho Pongámonos a trabajar aquí Porque de verdad Sergio López Vélez Ajá Ey se me hagan De Medellín Mira 34 Ey concéntrate Vierda Es que dijiste Que 30 ¿De qué? 34 0 28 Oye Con esta trampa Si no me vamos a terminar nunca Ya ya Qué pena Es que estaba pensando Sí Estaba pensando Lo que está pasando Allá adentro Oíste ¿Y a ti qué te pasa Goles? A mí como por qué Me va a interesar Lo que pase allá Ay Chuchi No es que yo nací ayer ¿Me entiendes? Bueno ya adicta ¿Qué? ¿30 y qué? 34 0 25 Oye Eh Eh 30 y qué? 34 0 25 Dos Siete Siete Doña Angelita Cierre los ojos Y estire la mano Cierre los ojos Y estire la mano Cierre los ojos Y estire la mano Hágale que es una sorpresa Su mercen ¿Qué es esto? Ay Pues que va a ser plata No pues hasta ahí Alcanzó a darme cuenta Pero primero ¿Usted dónde la sacó? Y segundo ¿Por qué me la da a mí? Primero no le voy a decir Dónde la saqué Y segundo Pues porque yo le doy plata A usted A ver Sagrario Yo simplemente le dije Que por favor No se metiera en problemas No que me pagara nada Sí su mercen Pero por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Preserió a Santa María Siempre dije A usted le tocó Gastarse la platica Que le habían dado Para lo del periódico Por la derrida Una grúa esa Y Antón Como volví La embarré Su mercen Pues lo menos Que podía hacer Era conseguírsela Se lo recibo Con una condición Que usted me prometa Que por tapar un hueco No abrí una tronera Ay su mercen Ustedes es que es mucha La desconjianza con uno ¿No? Sagrario Por la virgencita De Chiquinquira Que no doña Angis Ay Sagrario Pero es un préstamo No Ah Usted que me devuelve Esa plata Y a yo que me devuelvo Por donde vine Y me vuelvo a alargar No No ¿Dónde está mi papá? Pues en mis épocas Se saludaban man Que fuera los taitas ¿No? ¿Dónde carajos Está un maña Con mi mamá? No sé mi amor Trabajando me imagino ¿Qué pasa? Es que justo cuando Me estaba yendo Súper bien en el colegio Cuando ya me estaba Levantando a todos Los bollitos de la escuela Pues todo se dañó Por culpa de mi papá ¿No es? Que no hay derecho De verdad Todo Gracias a quién A mi queridísimo papá La maña Por Dios Por Dios ¿Quién es el mentiroso Oye? Mire, alcalde Tarde o temprano Se iba a saber la verdad Bueno, sí, sí, sí Pero tú Tenías que haber hecho algo Para que eso no pasara ¿No? Sí, sí, lo hice Hice esto a lo imposible Por taparle la La vaina esa que tiene con Lucy Pero su mujer No es ninguna boba Y se la pilló completica Desde que vio a esta mujer Sentada en la alcaldía Y conste que nadie Le dijo nada Pancho ¿Yo qué voy a hacer ahora, Pancho? ¿Tú sabes qué? Mi flaca es mi vida Yo la amo Oye, sin ella no Sin ella no voy a vivir Oye No, nada Yo No voy a suicidar No voy a tirar un carro Alguna vaina de esas Que una lacra me muerda acá Para morir Alguna vaina de esas Voy a hacerlo Ya, ya sé No voy a cortar No, no, no Alcalde No, no, no Alcalde Alcalde No, por favor No, no, no Haga una locura No, no Cállese, cállese Pensemos en una solución Pero el gobierno Pero el gobierno No se entrega más Pero qué, qué Dime algo ¿Qué se te ocurre? Porque tú fuiste El que me metiste En este problema Finalmente, oye Nada, viste Esto es tu culpa Entonces La pregunta es ¿Podemos vencer La tentación De la carne? ¿Podemos superar Nuestras debilidades Podemos encontrar El poder Dentro de nosotros Mismos O estamos Condenados A vivir Una vida Turbulenta Y esclavizante Pero yo te digo Una cosa Susi En este caso Yo estoy contigo Totalmente Mija Ay, gracias Mi Auro ¿Tú sabes Lo que a mí Más me duele? El descaro De cierta gente Que cree Que alcahuetear Vagabunderías Es como para hacer Una fiesta Y ahí donde tú La ves Mi amor Ella está Feliz Dichosa De la vida Es que con tal De verme Malas en lo que sea Pero hay una cosa El que alcahuetea Una sinvergüenzura Es mil veces Más sinvergüenza Dímelo a mí Que lo estoy viviendo En carne propia Francamente Es que ¿Qué tal esta gente? Saben lo que pasa Y se quedan callados Gracias por guardarme el puesto No, yo no estaba guardando nada Ay, yo Siempre pensando en mí ¿Verdad? Eso está perigudo La Biblia señala Que los deseos Las pasiones Y los placeres De la carne Dan como resultado final La muerte Y la separación De Dios Según Santiago 1.15 Entonces La concupiscencia Después de concebida Da a luz El pecado Y el pecado Consumado Da a luz La muerte Así que Así que Padre Espero que no caiga En pecado De omisión Y que esta vez Sí cumpla su palabra Sí Y que me recomiende Con las monjitas En el convento Por favor Seré breve Sí Buenas Ay, qué pena Esto Aló Disculpen Antes que nada Quiero presentar Mis más sentidas disculpas Por interrumpir La Sagrada Eucaristía Pero es que Tengo que decirles Algo muy importante Y creo que esta Es la ocasión ideal Lo que quiero decirles Es que aquí Delante de Dios Delante del Padre Venancio Delante de ustedes Todos los presentes Como testigos Quiero pedirles perdón De todo mi corazón Eso si es que alguna vez Yo llegué a ser Humillante Orgullosa Tal vez Vanidosa Soberbia Les pido que me perdonen Porque si yo se He salido como una tirivita Boleando sardena Diestra y siniestra Y bueno Tampoco les pido perdón Por eso Y por cualquier otro error Que haya podido cometer Sí, porque yo soy consciente ¿Cierto? Y tengo pues un listo Nonón Y pues como quiero ser breve No puedo decirlo aquí todo Ahora sí La flaca va a quedar lista Yo sé que con esto Sí Ay, chuchi Ay Pero viejo Ahora me bolas Felipe, no hombre Ahorita estoy demasiado ocupado Es que todo el mundo En el colegio Me está odiando En estos momentos Felipe, tengo demasiadas Preocupaciones en este momento Como para que vengas tú ahora Y me agregues una más Al largo rosario que tengo Me voy a retirar del colegio Decidido ¿Cómo? Sí Todo el mundo en el colegio Está diciendo que como Tú destrozaste el matrimonio Del alcalde Y de doña Susi Dicha Yo también tengo la culpa Y olvídate Olvídate que voy a pagar Los platos rotos Que tú mismo rompiste Antes yo era el chico Más popular del colegio ¿Y ahora quién soy? ¡Nadie! Un parilla con el que nadie Quiere juntarse Por decirle viejas Mis chicatas Cacatúas Camanduleras Tronco de hueso mal Bueno y más nada Se las dejo ahí Perdón padre Lore, Lore Oye Niña Lore Bueno silencio 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 Que vamos a continuar La Eucaristía Silencio Está visto Que aquí puede venir Cualquiera Interrumpir Esta iglesia No tiene distinguos Dios Tampoco los tiene Con nadie Entonces Pues yo invito Si alguien más Me quiere venir Interrumpir Bienvenido sea O cualquier noto Flaquita Mi garcita Garza Garcita 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 Flaca 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 Mi garcita Garcita Oye tú tienes que Perdonarme Garcita Porque los seres humanos Somos de carne y hueso Yo tengo bastante carne Y bastante hueso Oye flaquita Perdóname Flaquita No puede ser así Flaquita Mira mira aquí Delante de Jesús Así Chuchus Está con las manos Con las manos bien abiertas Te pido perdón Igual que él Me sacrifico Igual que él Me sacrifico Flaquita Flaquita Perdóname Flaquita Así dale Verdad Verdad El alcalde Está adentro Haciendo qué Le está pidiendo Perdón a doña Susy No Pero con ese ramito De flores Tan lichigo Y esa cajita De chocolates Así o más Clechesudo Ay no Ay no viejo No me digas Que la idea Fue tuya No es que si por lo menos Hubieras sido creativo Y te hubieras inventado Algo más original Pero no Chocolates y flores Semejante lichigués Mira Qué humillación Esto no te lo voy a perdonar Nunca me hiciste pasar Una pena De delante De todo el pueblo Y no te lo voy a perdonar Nunca Ay Lo va a perdonar Lo va a perdonar Yo puedo darme Halt Es un rister Es un r деле ¿Viste? Ya le pedí perdón a doña Susy. Y a todo el pueblo, quítame esto, por favor. Como de todo el cuerpo. Eso no sirve para nada. Con aceite, por favor. Necesito la unción, la unción. ¿Qué es esto? Vino, por favor. Por favor. Por favor, por favor. Por favor. ¿Cómo estás aquí? ¿Usted qué es lo que quiere? No me diga que me está persiguiendo. ¿Por qué no me deja en paz? Ahora sí, dime una vaina. ¿Qué fue lo que hiciste allá en la iglesia? Ahí que era cháchara y tal y ya. No. Tengo, no tengo por qué darle a usted ninguna explicación. Yo hice lo que hice hoy. Porque ajá, interprete ese ajá como quiera. No más, no más, señor Daza. Salga de aquí inmediatamente. No se atreva a acercarse. Una milésima de segundo más. ¿Por qué? No respondo. ¿No responde qué? Porque yo estoy re a día. Intente acercarse, inténtelo. Y vas a ver de lo que soy capaz. Voy a probar, viste que es capaz. Quiero ahí. Quiero ahí. Ahí. ¡Sagrat! Ay, viejo tibur. Ay, yo que ya estaba toda aburrida. Dije, ay, ahora sí me dejaron... Bueno, medio desvestida y alborotada y con la medio naranja partía. Imagínate que se me presentó un inconveniente en la tienda con un proveedor, por eso llegué tarde. Ay, qué más, su merced. Bien, ¿y tú? ¿Regalito? Ay, gracias. Uy, naranjita. Ay, qué vaina bella. Ay, ay. ¿Y usted es que me piensa a la clase sin a su merced? Mejor dicho, con lápiz y papel. O en vivo y en directo. No, no, en vivo y en directo. Mira que yo tengo mi pantaloneta acá abajo. Yo me vine súper preparado. ¿Y tú? ¿Tienes tu pantaloneta por ahí, tu chingue? Sí, su merced. Lo que pasa es que me da miedo que mame. Si no estás haciendo sol. Sí, pero... Ay, en después... En después los mosquitos vienen y me jartan. Si ni siquiera hay mosquitos, esto no es la hora de los mosquitos. Deja de ser mentirosa. Ay, si vio, vea. Está todo frío, helado, esa agua, mi hija, santísima. En después voy y me resfri yo a su merced. Ay, no. ¿Y tú sabes qué? ¿Me vas a dejar que me bañe sol? Ay, no. Venga para acá. Ah, venga, venga. ¡Ay, no! Venga, venga, está bien. Necesita como el trencito. Suerte, suerte, suerte. Como el trencito. Mi Dios, suerte. Venga, venga. Me pones nerviosa. Venga, suerte. Venga, suerte. Cuando yo vi que Lorenza venía para el altar, yo pensé que me iba a armar problema, de verdad. Porque tú sabes cómo ella es, cómo es. Pero cuando vi de verdad que venía desnudando su alma para pedir perdón delante de todo mundo, ahí quedé plenamente convencido de que ella más que nadie tenía que estar dentro del convento. Pero ¿sabes que yo no me acabo de convencer, padre? Porque con Lorenza todo es posible. Es más, yo creo que eso era puro paro. Puro teatro porque con lo artista que es ella, cualquier cosa se puede esperar. No, yo esta vez sí sentí que ella lo que hizo le nació del corazón. ¿Entonces usted la va a recomendar con la madre superior? No, me queda la menor duda. ¿Profesora? Acuera de la clase. ¿Qué pasó, padre? Acompáñame a la iglesia que se me quedó el misal. ¿Padre, qué le pasó? Ah, 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 qué pena, qué pena con el padre Venancio. Ahí, ahí, pero por qué, oye, ni que te hubiéramos haciendo algo malo, ah. Ah, está la situación más pochornosa y vergonzosa que he vivido nunca jamás. Sí, preciso, tenía que entrar el padre Venancio. Ay, no, mira, el padre Venancio tendrá que entender que, así como él mismo dijo ahí en el sermón, antes que nada, estamos los seres humanos, los seres humanos luchando contra las pasiones. Ay, 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 afortunadamente las pasiones a veces ganan gracias a papá bonito, ¿no, verdad? Que gracias a Dios será gracias, gracias a, gracias al diablo. Todo es por culpa suya. Usted me provocó, usted me incitó al pecado. Ay, 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 ¿y quién dijo, quién, quién dijo que amas era pecado, ah? Ay, entonces, ¿dónde queda la cosa esa de que amamos los unos a los otros con los otros? Oye, nosotros lo único que estamos haciendo es cumpliendo fielmente aquí de la letra, la palabra de papá bonito. Ay, 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 usted no entiende, yo, ah, no sé cómo voy a mirar al padre Venancio la cara para poder pedirle perdón y explicarle todo lo que pasó. Ay, oye, ¿y tú por qué tienes que mirar a los ojos al padre Venancio, ah? ¿Tú por qué tienes? No, ve, tú tienes que mirarme a mí nomás, como hace un ratico, oye. Estoy hablando en serio, señor Daza. Ay, yo también, yo también estoy hablando en serio, peladita, pero además esta vaina, esta vaina no es el fin del mundo. ¿No es el fin del mundo? Pues para mí sí, porque yo ya tenía un pie ahí, ahí en el convento. Lo siento, perdón. Yo iba a empezar mi camino rumbo a la santidad y todo se estropeó. ¿Por culpa de quién? ¿Por culpa suya? Retorcido, mala influencia. Aguanta la burra, oye, ¿cómo así? Que yo soy un retorcido, ahí retorcido, aquí todos los retorcidos. No, oye, hombre, yo no soy así, hombre. Eso es un insulto, ¿ah? Pero bueno, viniendo de ti, pa' mí esa vaina es como un peróforo. Ay, como un perófito. Ay, ya. No más. No más. Oh, soy capaz de... Aguanta, aguanta. Hace un rato no me decía esa vaina. Al contrario, hace un rato empezamos así, ahí como, ahí. Y mira cómo terminaba, ¿no? Ni una silla más. Aguanta, peladita. Aguanta, oye, oye. Ahí. Ahí. Gracias, papá bonita. Gracias. A fin, a fin. Eso, eso, duro, duro, duro. Corporal, ritmo, ritmo corporal, ritmo corporal. Ay, no, no. Ay, no, me voy a jugar y yo estoy muy joven para morir un cojo de viejo amigo. Ay, no me vaya a soltar, porque donde me muera lo mato. Ay, auxilio, auxilio. Ay, no, le voy a jugar. No, pido, pido. Ay, no me toques. No, me toques. espere, espere. Espere, espere. Dios, Dios. Bueno, Gordi. Fernando, nos vemos más tarde para que sigamos trabajando, ¿viste? Listo, que te vaya bien. Yo no sabía que esto de organizar un evento llevaba tanto trabajo, definitivamente Me imagino Yo pensé que esto lo íbamos a sacar en un dos por tres Pero, mi hijita, nos va a tocar ronino y ronino y volvernos a ronir y volvernos a ronir Hasta que todo quede organizadito, imagínate Me imagino el sacrificio, claro Como es la vida, ¿verdad? Preciso cuando yo me quiero separar de Fernando Ella vuelve y nos pone juntico ¿Ah? Imagínate tú eso Qué vaina Pero bueno, querida Entonces yo me voy y te dejo trabajar y nos vemos mañana, ¿oíste? Que te rinda Cirila No haces un favor, vienes a mi oficina ¿Y a ti qué te pasa? ¿De qué o qué? ¿Te abraba conmigo o qué? No, para nada Pareciera, ¿sabes? Porque te siento así como pesada, con una energía densa Como yo cantica ¡Gracias!